¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Déjanos acomodar un poquito, creo que estoy bien. ¡Ahí sí! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Devil Craze. Y el día de hoy vamos a continuar esta saga de... A ver si nos sube esta espadita regalona que tenemos acá chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasa Crayos? ¿Cómo estás Javier por acá? Saludos a los chicos que vayan llegando al stream el día de hoy. Vamos a subir esta arma Sea Love Zoom. Así sea lo último que haga. Ya estoy picado ya. Así que... Sin... ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí! Vamos a empezar con el bot. Como les... Vamos a dejar el... Bueno, el bot como corresponde. Desde el comienzo. Alquimia. Vamos a elegir el arma. Que creo que se llama. No olvidé. Focus Regia. Sí, está bien. Focus Regia. Vamos a dejarlo más 12. ¿Verdad? Vamos a meterle la Luggy Power. El Steady desde el más 5. Vamos a meterle la Immortal también. Desde el 5. Y la Luggy esto. ¡Hola Siela! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos configurando mientras el bote acá. Para ver cómo nos va a dar Luggy Power. La Luggy también desde el más 5. Esto... Creo que ahí está. Esperate. Vamos a empezar de una a hacerle el... La Alquimia. Ahí estamos. A ver. Vamos a dejarlo... Ahí. Sácale el Steady. Eh... Esperate. Eh... La Steady. No, pues si la Steady se la vamos a poner desde el más 5. Desde el más 5 vamos a empezar a poner la Steady. Pero estos fueron las... El Luggy y el Immortal fueron los que había quedado en el video anterior. Así que quedó con eso, pero la dejamos más cero para continuar en este capítulo. Total, le compras el pergamino nomás. A ver, Cris, ¿cuánta mismo gastaste la última vez? No me acuerdo, pero ahí tienen que ir viendo ustedes. En el video de ayer, creo que fueron como 80, me parece. No me acuerdo. Pero por eso tienen que estar atentos hoy día. Pues si, por ejemplo, ya acá empezamos con un pack de mil cada uno. Así que ahí tenemos que ver con cuántas quedamos. Ahí está diciendo Crayo, Degree 15 te sirve igual. Por eso, eso era lo que estaba comentando chicos. Y hola chicos que quieren que están viniendo también. Saludos también a los chicos que vayan llegando a la transmisión. Dijimos que hoy es la del picao. Así que veamos si nos logra subir esta de acá. Mala suerte. Oye, ahora he estado haciendo directo y ya empezamos. Porque mira, ya cambié todo. Si te fijas, el fondo, no tenemos fondo. Estamos acá un poquito más profesional. Le hemos metido más cosas para estar haciendo los directos constantemente. De hecho, van a ser todos los días. Eso sí, del uno, de lunes a viernes, va a ser en la noche. Porque sabes tú que trabajo en el día. Así que no voy a poder hacerlo en el día. Así que va a ser tarde. Así que los que nos acompañen tarde, de lunes a viernes, pueden estar acá. Pero los fines de semana, lo que es sábado y domingo, puede ser más temprano. Ya estando después de almuerzo, ya puedo estar acá con ustedes chicos. Así que hoy día chicos, sí o sí subimos esta arma. Nos demoremos los que nos demoremos. Así que hoy día van a tener que quedarse conmigo acá. Por último, toda la tarde y nos amanecimos porque tiene que subir sí o sí hoy. Hoy día también, eh, verdad que es el tema de la Fortress Wars. Pero como no me inscribí, no puedo estar, no voy a ir. Pero no importa, porque hoy día es solamente subir el arma. Y de hecho, oye, Rodrigo, por si acaso, eh, de hecho hoy día debería estar más o menos lleno porque estar en la Fortress. Ah, pero recuerda que los canales de voces, eh, según el clan tiene para entrar algunos. Si no estás en el clan o con el permiso de ese clan, no vaya a poder ver algunos canales. Y puede que alguien esté dentro. Oh, vamos a ir ya. Déjenme que... ¿Dónde se me cerró recién? Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí vamos a ir. Ya. Ahora sí. Uno, dos, tres. Y este... Mata. Mata. Estraga, idiota o slot. No mata. Ja, 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 ja. Mira, y acá dice, puedes canjear cosas con rom puntos y te sale ahí el... Más siete. Vamos, más siete. Espérate, espérate, espérate. Déjame ver acá. Más ocho. Vamos, 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 vamos. Sí, se puede. Sí, se puede. Y perdí. Acá está. Más ocho. Más ocho. Más ocho. Vamos. Torito, más ocho. Más nueve. Bueno, que ya no subió más diez ya. Ya está más once. Pero el problema está el más doce. Hola, babucho. ¿Qué tal? Más diez. Vamos, 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 vamos. Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. ¿Estás en directo, Chris? Ah. ¿Haciendo alquimia? Sí. Quedito, quietito, quietito. No hagan nada, no hagan nada. Porque ahí ya me dijeron. Si empiezo a cambiarlo, ahí es donde empiezan el tema de... Que se cae y cosas ahí. Igual se cayó, ¿viste? No hice nada. Eh... ¿Es la ciudad de Samarkand? Sí. Es Samarkand. Que me habían dicho, la peor ciudad para hacer alquimia es Samarkand. Así que lo hiciera acá. Y creo que sí, güey. Pero veamos. Bueno, igual me subió... Bueno, me ha subido varias veces. Más ocho. Más diez. Me ha subido una, parece. Hoy día. Ayer me alcanzo a subir dos veces Pero es que quieran más 12 para el más 15 Si es el tema Gracias por seguirme Mira, hola, hola, hola hermano ¿Cómo estáis? Muy bien bro Bienvenido Y gracias por esa suscripción Estamos diciendo ahí, tenemos 293 Seguidores bro Nos faltan 7 para este Stream bro, mientras tanto Estamos haciendo alquimia Porque nos tiene que llegar esta arma Al más 15 Es una Tuhan Sword Y15 Que nos tiene que llegar más 15 Pero miren, estamos más 8 con esta Más 9, vamos, 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 vamos Espérate, déjame ver esto primero Más 9, más 9, más 9, más 9, más 9 Quedito, 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 quedito Vamos, más 10, vamos, 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 vamos Sí, sí, puede Más 11, vamos, una más, una más Más 12 concha Más 12 conchas Subió la cagada weón Subió, subió, subió La weón dura, pero subió Te dije que tenía que subir O sube, o sube weón Ay, bueno Ya Subió, 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 subió Ya, subió weón Se acabó el stream Si había, ya había que subirla Así que el video de hoy era para subirla Ya subió ¿Qué más vamos a hacer? Ah, subió la cagada weón Ah, pensé que me iban a ahorrar más A ver, en esta Gastaste más de un mes de trabajo, dice ¿Cuánto gastaste un mes de trabajo, Pipipi? Mira, es que lo que pasa Es que lo estábamos haciendo por parte Pero parece que por lo que dijo acá Crayos tenía razón weón Es que empezamos hace dos días Bueno, este es el tercero Pero el primer día Como me cambiaban las cosas Lo paraba, lo seguía, lo este Él me dijo que no Que tenía que hacerlo de una no más weón Que por eso me dijo Ten otro PJ que esté cambiando las cosas Y yo, no sé Tal vez eso afectó en algo Y como ahora lo dejé quietito Y hacía con el otro En esta vuelta Mira, tenía mil de cada una Me quedaron 972 Immortal en esta vuelta Que fueron 72 28 Immortal en esta vuelta Immortal quedé con 867 Gasté más de 100 133 Y quedé con 967 Este Addy Que fueron 33 Y eso fue lo que se gastó Vamos a cambiar Porque esto era de tratar de dejarla Más 15 Así está el video Así que vamos a venir A comprarle ahora No, la ¿Quién vendía la? Mucha gente ahí Bueno, si por eso la estaba haciendo En Summercast Ahí sí Acá Advance Y15 Clase C Weapon Vamos a dejarla No, dejémosla acá el mismo No, en la página 3 Ahí Acá Y el Advance Degree 15 Entonces Ahí la tenemos ya A más 15 chicos Cuidado Cuidado ¿Por qué? Cuidado bro ¿Qué pasó? Oigan Y ustedes saben ¿Qué pasa? Si yo por ejemplo A ver Veamos Meto la La tenemos más 15 ¿Ya? Vamos a meter una más de esa Sin Lucky Sin nada Y le ponemos A acá Pero como el máximo Es más 15 No va a pasar nada Así que no permite hacer Más alquimia Se bloquea el arma Así que No hay Dejar a la alquimia Como está No la vayas Por favor Cuidado Déjalo así No Si como les digo Mira No pasa nada Cuando un arma Llega al máximo No se le puede poner Más cosas Mira así Si queda pegado No le voy a poner nada Mira Queda pegado No se quema No le pasa nada ¿Viste? Ahí queda pegado No hace nada Porque ya llegó Al más 12 Pues en realidad Al más 12 Si le ponía una Estando más 12 Sin Advance También va a ser lo mismo No te va a aumentar Ni bajar Ni nada Porque ya quedó Ahí No te va a aguantar Más otra ¿Y viste? Y ya quedó Acá en Samarkand Que decía que era mala La alquimia ¿Ven? Menos mal No asustéis Ya Nos vemos entonces Más tarde Después cambian las cosas Chicos Ya Para ver si arreglo El audio También para los que No se le escucha Ya Así que Nos vemos Más tarde Bye 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 Gracias por estar Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!